Saludos De todas las mujercitas Que nos hacen pasar el tiempo Con sus buenos relojes Ay que hermosas son las mujeres Que no mas de verlas Acabaron mis quereres Y que suene la Tandora Como de un principio hasta ahora El tiempo pasa y las bandas de las vías mejoran Cada día, a cada fecha y a cada hora Y estos alegres trompetitas Hacen que la gente pase la pista Al igual que los que vienen de visita Y zapatean con las chilenas ¡Vamos! 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 Con cariño y respeto Un saludo Para todos nuestros paisanos De Guerrero y Oaxaca Que se encuentran en la Unión Americana Y a toda la gente Y a toda la gente Que se encuentran Odeados de nuestro lindo país México El que ama a su gusto Encuentra a su mejor éxito Y así nomás Suena el ruidito De la banda Nastea Vázquez Hacen que la gente